Los accidentes caseros aumentan en esa temporada decembrina debido a la pirotecnia utilizada, así también los incendios en los hogares por el exceso de extensiones de luces navideñas colocadas en los árboles, ventanas y en los techos, mismas que causan sobrecalentamiento en los tomacorrientes y cortocircuitos. Según registros del Departamento de Bomberos de Empalme, el 35% de los incendios en viviendas son provocados por lo antes mencionado. El capitán operativo Luis René Puig Arbizu mencionó que del 2013 al 2014 los incendios estructurales aumentaron en un 4% en diciembre, al pasar de un total de 99 en el primer año a 113 en el segundo. Para enero del 2014 se registraron 107 incendios, mientras que para el mismo mes del 2015 la cifra llegó a 116, es decir, un 8.4% más. También dijo que durante esta época se registran cifras elevadas de quemaduras provocadas por luces decorativas, sobre todo en niños de 1 a 4 años, etapa en la que exploran su entorno. Bomberos de Empalme exhorta a los adultos a tomar las medidas necesarias para evitar accidentes, así como a estar al pendiente de los menores. Los incendios que hemos tenido por experiencia a atender han sido por los arbolitos navideños, el sobrecargar un contacto eléctrico y el cable tan delgadito que viene en esa extensión, eso es lo que está provocando los cortocircuitos. Muchas personas tienen la idea de que por ser un arbolito de navidad natural no se incendia, pero al contrario, es el más explosivo puesto, que contiene un aceite que es altamente flamable. Entonces cualquier chispita que pudiera generarse por un cortocircuito, pues es lo que genera un incendio. El otro de los puntos es el uso de la pirotecnia, donde hemos estado haciendo pruebas con los cuestes que hemos estado detectando que se están vendiendo en el municipio, los daños que genera. Hicimos unas pruebas con una sandía que pudiera generar, que pudiera ser más o menos lo que es la parte del cuello o una extremidad de un brazo, los daños que genera, que son bastante alertadores. Las extensiones navideñas hay una marca que está en la misma etiqueta y dicen que son no flamables y que son resistentes a altas temperaturas, son las que son recomendables. Las marcas chinas, por lo regular, son las que salen defectuosas. Para prevenir accidentes caseros, bomberos de empalme recomienda lo siguiente. Evita que tus hijos entren a la cocina mientras preparas los alimentos. Tener cuidado con el fuego, el agua y el aceite caliente y la grasa que puede ocasionar que resbalen. Evitar sobrecargar los contactos de luz con varias conexiones de series y adornos luminosos. Procura que tus series de luces y los cables no sean muy delgados, ya que el sobrecalentamiento de un cable puede producir un incendio. También evita que los cables queden a nivel del suelo para evitar que los niños tropiecen o los toquen para jugar. No dejes encendidas las luces navideñas toda la noche. Además de que consumen más energía eléctrica, el riesgo de un incendio es mayor. El árbol natural más seguro es aquel cuyas ramas están frescas, ya que un árbol seco puede provocar un incendio. Dobla algunas ramas del pino y si no se quiebran, no hay problema. Mantén el árbol lejos de chimeneas, radiadores, calentadores o estufas. El árbol artificial más seguro es aquel que tenga la leyenda a prueba de incendios. Coloca el árbol navideño en un lugar que permita salir rápidamente de tu casa en caso de una emergencia, es decir, que no obstruya la salida. Es muy recomendable contar con un extintor en tu domicilio y que todos los miembros de la familia sepan cómo utilizarlo. Evita que tus hijos jueguen con fuegos artificiales dentro de la casa o que tus mismos hijos los prendan. No permitas que utilicen cerillos. Definitivamente no les compres cohetes, mucho menos los de procedencia china que contienen un tipo de pólvora más explosiva y peligrosa. Los cohetes que explotan en las manos pueden ocasionar la amputación de dedos de la mano o dañar severamente el oído y producir quemaduras de gravedad. Bomberos de Empalme pone a la disposición los números telefónicos para cualquier emergencia. Bomberos 22-399-11, Subestación Bomberos del Valle 622-144-0249 y Seguridad Pública 22-3004. Con imágenes y edición de Nueve Cabrales para las noticias, Michelle Miranda. Gracias. 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 Gracias.